Bueno, Alice y Panchita, dirían, han hecho un muy buen trabajo. Mañana ya les vengo a dar otra vez de comer, así que no vayan a estar malcriados. Vengo a decirte que te estoy queriendo, desde el momento en que te conocí. Que tu recuerdo me está consumiendo, si tú te alejas de mi fe de ti. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más grande. Hola, preciosa. Desde acá te avancé a escuchar. Tienes una voz hermosa. Buenas tardes, señor. ¿Y qué haces tan solita por aquí? Yo estaba dando de comer a mis animalitos. ¿Y de mi muñeca? ¿Ya te decidiste? Ahí está conmigo. ¿Qué te pudo llevar a la ciudad? Aleje, señor. Ya le dije que no quería nada con usted. Conmigo te va a ir muy bien. Yo te puedo presentar a mis amigos para que te hagas una pista famosa. Puedes ganar mucho dinero. No, no me toques, señor. Ya le dije que no quiero. Camina, mira. No, no me voy a ir con usted. Aquí tengo unos zapatos para ti. Tengo ropa. Ropa finísima. Pura seda para ti. No, señor. Ya le dije que no quiero nada con usted. Ya le dije que no quiero nada. No, no quiero irme. Señor, no me lleve. No, señor, por favor. No me lleve. Hey, déjame. ¿Qué pasa? Ayuda, por favor. ¡Mamá! Ay, no. Señor, no, por favor, no me lleve. ¿Qué te pasa, imbécil? ¿Qué estás tratando de hacer? Oye, ¿qué te pasa? Dime. Mira, mira. Yo te quiero volver a ver nunca más aquí. ¿Lo entendiste? Lárgate, lárgate mejor de ahí. ¿Estás bien? ¿Hizo algo? ¡Lárgate! ¿Te hizo daño? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿No te lastimó? Solo el brazo, pero gracias por ayudarme, Servio. Mira, menos mal. Pude llegar a tiempo, si no, no sabía que podía haber pasado. No sé por qué la gente de la ciudad siempre abusa de nosotros los del campo. Son unas malas personas. Tranquila, no te preocupes. Yo estaré aquí para ayudarte en lo que necesites. Es infeliz ya no se va a volver a acercar a ti. Gracias, Servio, gracias. No sé qué hubiera hecho sin ti, la verdad. Mira, vamos. Te llevo a tu casa. Te acompaño, ¿sí? Sí, gracias. Vamos. No, pero qué bueno, mira. Pues no sabía que tú sabías cantar. Cantas, cantas muy bonito, ¿no? Sí, a mí siempre me ha dejado cantar desde niña, pero... ¡Hija! ¿Y tú qué haces con este aquí? Yo no, buenas tardes. No tiene nada de buenas. ¿Qué haces con mi hija vos? Mamá, espera, espera, espera. Mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué le hiciste? ¿Seguro tú le hiciste algo a mi hija? Mamá, no me hizo nada. No me hizo nada. Él me ayudó, mamá. Pero mírate cómo vienes. No, mamá. Mira, a ver. Lárgate, lárgate, lárgate. No te quiero volver a ver cerca de mi hija. ¡Te fuiste! ¡Lárgate! ¡Groso! ¡Groso! ¿Cuántas veces te he dicho que no me gusta que te juntes con esta gente? Tienes que buscarte una gente de ciudad, de pueblo, con clase no S. ¡Míralo cómo anda! Cargado un machete y un sombrero ahí. Todo cochino. Mamá, no sabes lo que en realidad pasó. Él solo me ayudó. Él es buena persona. Tú lo estás incluyendo para que yo lo vea como gran persona. Pero no es así. De seguro te hizo algo. Mírate cómo vienes. Todo mojado. ¿Dónde estuviste rebotándote? ¿Quién sabe cómo es el mismo? Eso no es así. ¿Por qué dices esas cosas que no son? No son. Ya muévete a hacer las cosas allá. Y cuando quieras buscar tu novio o lo que sea, te buscas una persona de la ciudad. Que a mí es... Fíjate, desde aquí no me gustan. Ya te mueves adentros de las cosas. Polvo ya. No te quiero volver a ver cerca de mi hija. ¡Te fuiste! ¡Lárgate! ¡Mugroso! No te quiero volver a ver cerca de mi hija. ¡Te fuiste! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Mugroso! ¡Mugroso! Bajo de esas docejas, qué bonitos ojos tiene, malagueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña salerosa. ¿Qué pasa, mijito? ¿Por qué tienes tan triste? ¿Qué te pasó? Nada, mamita. Yo acompañé a la hija de la vecina, de la que vive ahí junto a nosotros en la finca. Y la ayudé en algo que tuvo ella un inconveniente. Y pues luego la dejé en su casa y su mamá me trató muy mal. Me trató mal y no sé, yo creo que no hay esperanza alguna con esta chica. Tiene un encanto muy bonito en su voz, sabe cantar y eso me impresionó mucho. La chica es muy bonita y es cierto que canta también. Algún día se dará. Tú eres guapo, tú eres inteligente, también tienes bonita voz. Y no pierdas las esperanzas. Sigue así, mijo, sigue así, tranquilo. Te digo, no pierdas las esperanzas, papito. No porque seas del campo, no la vas a poder conquistar. Uniendo esas dos voces maravillosas, pueden llegar muy alto. ¿Tú crees de verdad? Claro, mijo. Levanta esos ánimos. Vamos, que te preparé una rica merienda. Cristina, ¿cómo estás? Mi amor, llegaste. Sí, te veo medio preocupada. ¿Qué pasa? Ay, es que tengo miedo que mi mamá vaya a reaccionar mal. ¿Tú crees que estemos haciendo bien? En realidad yo no creo que estemos haciendo algo malo. Pero, no sé, ¿sabes? Mira, yo creo que tu mamá va a entender en algún momento que podemos tener algo bonito de esto. Yo te quiero y tú sabes que aquí nadie nos va a volver a separar, nos puede separar. Está bien, voy a confiar en tus palabras. Y pues, ¿cómo dice? Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma me adoró. Y vi en tu mirar esa claridad porque en tus ojos vi palabras llenas de verdad y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir que será de mí en esta vida sin ti, sin ti que Dios bendiga siempre nuestro amor Chicos, perdón que les interrumpa, pero ¿son cantantes profesionales? No, aquí nomás cantamos con nuestro ganadito Sí, con nuestras paquitas En nuestros fincas No, pero déjenme decir que francamente se están desperdiciando Tienen un excelente talento ¿Usted cree? No, se está burlando No, sí, en verdad Les escuché desde acá arriba y me sorprendieron francamente Miren, yo manejo una empresa de eventos Este fin de semana tengo un compromiso ¿Qué les parece si vienen a cantar aquí en este compromiso? ¿Qué? ¿Es en serio, señor, lo que nos está ofreciendo? Sí ¿O se está burlando de nosotros? No, no, no me burlo de ustedes ¿Qué les parece por cada presentación? ¿Puedo pagar 500 dólares? ¿Qué? ¿500 dólares? ¿Qué? Está muy poco No, no, señor Es muchísimo dinero para nosotros ¿Y qué tendríamos que hacer? No, solo ir a cantar, nada más Demostrar ese talento que ustedes tienen Pues yo digo que sí, tú, mi amor Mi amor, esta es nuestra oportunidad Claro que sí, yo también acepto ¿Qué les parece? ¿Un trato, entonces? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? Listo, entonces, les espero el día de mañana Tengan, aquí viene mi tarjeta Muchas gracias, ¿no? Estamos en contacto Gracias, señor Qué suerte de verles encontrar Dios lo bendiga, gracias ¿Puedes creer eso? Esa es nuestra oportunidad Nuestras madres van a estar ansiosas Ay, qué bueno Todavía no puedo creerlo Vamos, vamos a ver qué Tenemos que alistar Vamos Bueno, mi amor Tengo aquí la verdad La pesada de mi mujer Ahora La pasé muy rico contigo Está bien, mi amor Yo también la pasé muy rico Sí, ¿verdad? Pues mira Tengo que llevarle un encargo A la pesada esa de mi suegra Y ya veré Qué me invento Para venirte a ver nuevamente Está bien, mi amor No, me voy antes ¡Cristina! 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 ¿Qué fue, Cristina? ¿Y el almuerzo? ¿Ya está? Hola, mi amor Este... Ya lo estoy preparando ahorita Es que me fui donde mi mamá Recién ahorita Ay, sí, amor ¿Qué te pasa? Oye, ¿y otra vez metida En la casa de tu mamá? ¿Solo en las faldas de tu mamá? Tú tienes que estar aquí O haciéndonos el almuerzo A nosotros, a mí ¿Qué te pasa? Dime, ¿qué te pasa? Deja de ser así Sí, amor Perdóname Pero es que... ¡No! Es que yo solo estoy... Buenos días Buenos días, familia ¿Cómo está? Buenos días, señorita ¿Cómo le va? Hola, mija ¿Cómo estás? Bien Hola, Servio ¿Cómo está? ¿Cómo le va, señorita? Y, Servio Si me diste trayendo el encargo Me urge hacer el cerramiento Claro que sí, suegrita Justamente a eso mismo Venía a avisarte Si quiere para ayudar hoy día Pues para hacer hoy día mismo El cerramiento Si le traje todas las cositas Ay, mijo Tú como siempre Muy atento conmigo Claro Claro que sí Mamita ¿Será que yo pueda ir con Servio Para ayudarle a arreglar el cerramiento? Claro, Salomé No hay problema Servio ¿Será que Salomé puede ayudarte? Pero claro que sí, suegrita Encantado Justo necesito manos Para que me ayuden Para el cerramiento No te preocupes, cuñadilla Yo te haceraré mucha ayuda Gracias Ah, ya Muy bien Entonces, mija Le puedes ayudar Yo me retiro Claro que sí Gracias Yo te alcanzo Bueno, pues claro Esta vieja sí que jode Y fastidia Y fastidia Ya me tiene cansado Ay, señoritos Yo voy haciendo el trabajito Pero ya se ha de largarle aquí Ay, esta vieja Me tiene que descansar Cuñadito Hola, cuñadita ¿Cómo estás? Qué raro Mi hermana se está comportando De una manera muy extraña con ser Ay, cómo trabajas tanto Te veo muy cansado ¿No quieres un poquito de agua? Un poquito Un poquito Mucha será, ¿no? ¿No quieres? ¿No quieres un poquito? Pero, ¿qué pasa, cuñadita? ¿Cómo se va a derramar el agua? Y te esperes Ay, me mojé Ay, sí Se notó Pero, espere Le ayudo Muchas gracias, ¿no? Por el agua Un poquito de agua ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Servio! ¡Servio! ¡Levanta! ¡Ay! ¡Qué jodes! ¡Deja de dormir, hombre! ¡Déjame dormir en paz! ¿Qué quieres ahora? Vamos, que me acompañes. ¿Que me acompañes? ¿A dónde quieres que te acompañe? Al centro de salud. Me toca irme a servir. ¡Sí, me toca! ¡Ándate tú sola! Claro, como tú pasas todo el tiempo aquí durmiendo, piensas que yo no puedo dormir un rato, ¿Que no estoy cansado? ¡Déjame descansar! ¡Déjame en paz! ¡No seas necia! ¡Ay! ¡Acompáñame! ¡Mira que hoy día no te tocó trabajar! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Sí, porque no trabajo hoy día tengo que descansar y voy a dormir un rato. ¿Quieres? ¡Está bien! Como siempre, nunca me acompañas en mi ringlado. ¡Ah! ¡Vete! ¡Vete! ¿Quieres? Ya se fue mi hermana. Ahora sí voy a ver a mi cuñadita. ¿Servio? ¡Servio! ¡Ay! ¡Ya te dije que te... ¡Uy! ¡Pero cuñadita! ¡Cuñadito! Oye, ¿si repetimos lo de ayer? ¿Que estuvo muy rico? Pues claro que sí. Ahora no está tu hermana aquí. Podemos aprovechar todo el tiempo. ¡Ay! ¡Mi bolsa! ¡Ay! ¡Por estar discutiendo con Servio me lo olvidé! ¡Ay! ¡Ni modo! ¡Me va a tocar regresar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Servio! ¡Pero! ¿Qué significa esto? ¡Todavía con mi hermana! Amor, espera. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eres un descarado! ¡No puedo creer! ¿Y tú? No, hermano. No es lo que piensas. ¡Cállate! ¿Cómo pudiste hacerme esto? Espérate, mira. Las cosas no son como tú piensas. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ella vino y se metió aquí en nuestra habitación! ¿Qué querías que haga? Toda la vida he sido una buena mujer atendiéndose, levantándome todas las mañanas para que tú me hagas esto. ¿Pero quieres que te diga? O sea... ¡Voy a tener un hijo tuyo y aún así no me respetas! ¡Nosotros somos unos descarados! ¡Ey! ¿Sabes qué? Cálmate, ¿quieres? Mira cómo estás. ¿Cómo quieres que me ponga? ¡Si te acabo de encontrar con mi hermana en la cama! ¿Qué? ¿Qué quieres que me ponga, Feliris? ¡Sí, no! ¡Ey! ¡Los 10 hijos! ¡Cállate, cállate! ¿Pero sabes qué? ¿En qué sincesos los dos se me largan? ¡Se me largan de mi casa! ¡No los quiero por ver a ver! ¡Se me largan! ¡Cámbemela! ¡Mira cómo estás! Al final... ¿De qué sirves? ¡Estás gorda, fea! ¿Te das cuenta cómo está tu hermano? ¡Ay, no mira cómo está! ¡Déva a hacer lo mismo que me hizo a mí! No, porque mira cómo está ella, en cambio estás gorda, estás fea! Voy a tener un viejo tobio, ¿por qué me hiciste esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí, por Dios? ¡Hasta afuera se escuchan los escándalos! ¡Mamá! ¡Lo acabo de encontrar un serbio con Salomé! ¿Qué? ¿Salomé? ¿Servio? ¿Qué significa esto? ¡Tanta confianza que te he dado a ti! ¿Y que me hagas esto? ¿Y tú? ¿Dónde están los valores que te he inculcado? ¿Qué no les da pena? ¿No les da pena de ver en qué estado se le encuentra Cristina? Es que mira, ella también fastidia demasiado ¡Cállate sin vergüenza! Ya, pero ya verás, verás, lo mismo que le estás haciendo a ella, también que lo va a hacer a ti ¡No puedo creer, Salomé, por Dios! ¡Mamá, dile que se largue! ¡Que perdóname que nada está allí! ¡Lárguense! ¡Se largan! ¡Se largan! ¡Se largan! ¡Pensas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno apreciándolos y queriéndoles que hagan esto! ¡Ay, mamá! ¿Cómo me puedo hacer esto? No, no, sí, me va ¡Servio! ¡Servio, quién es esa mujer! ¿Sabes tú? ¿Pero qué haces aquí siguiéndome? ¿Qué estás haciendo? Oye, mira, mira, mira ¿Qué en serio tú te la creíste que ibas a ser la única? Chica, tú eras un pasatiempo más Ya, también déjame en paz, deja de estarme siguiendo a todos lados Eres un desgraciado Por ti le brudé a mi hermana Por ti abandoné a mi familia Y mira lo que me haces Es que, déjame en paz ¡Servio! Cristina Cristina, yo vine a pedirte perdón Yo nunca quise hacerte daño, Cristina Perdóname por todo lo que te hice Ya ves, que yo sí te lo advertí ¿Te das cuenta? Mamá Hermana Es de humanos cometer errores Y está bien En el momento No te lo voy a negar Me sentí súper mal Sentía que se me acababa el mundo Pero Gracias a Dios Encontré la paz interior que yo necesitaba Para vivir bien con mi madre y con mi hijo Por mi parte Estás disculpada Y Lamento mucho por lo que estás pasando ahora Perdóname Yo no me debí De haber metido entre tu marido y tú Y mira, me hizo lo mismo Y me está engañando Lo siento mucho, hermana y mamá Perdóname, por favor Me da mucha vergüenza tener que volver así Pero tenía que pedirte perdón a las dos Sí Que conste que te lo advertí Pero ya ves Que uno no puede ser feliz Dañando a otra familia Ahora tendremos que vivir Y darnos la mano entre las tres No queda de otra Gracias Traicionar Es la mayor falta de respeto Que un ser humano puede hacer Si no eres feliz en una relación Es mejor terminarla Antes de comenzar otra Ya que cuando se ama de verdad El ser fiel no es un sacrificio Es un placer ¡Gracias! ¡Gracias!